Infinito, amor expreso en cada versículo, camión, salida, cristal, gran autor de vidas diferentes Inspirador de notas tan frecuentes, urbano y majestiano, para teo y para el creyente No quiero nada, 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 yo solo quiero buscarte, viajarte No quiero nada, nada, yo solo quiero seguirte, seguirte No quiero nada, nada, yo solo quiero buscarte, viajarte Que tu mano me sostiene, y a pesar de mis errores me da lo que me conviene Escribiste mi nombre en aquel libro, no importando quien fui o que hice Tuviste misericordia de mí, pero lo que sí sé es que Eres lo mejor que me ha pasado Por motivo a mí, en aquel día hubo fiesta en los cielos Alejarme de ti, salve, paso por mi mente y nunca pude Cuando estoy en tu presencia siento que mi aliento sube Se envolviéndome en las redes de tu amor entre las nubes Tuve una leve caída, pero en breve me sostuve No hay otra intención que no sea honrarte No, mis pasos detrás de ti van a seguirte Y cuando me pregunten por ti yo voy a decir que Eres el culpable de que hoy puedes saltarte Soy aquel que elegiste aquel día y no puso fero Para ser tu soldado, ser tu valiente, tu guerrero Amor que emana desde el interior al cuerpo entero Permanecer, ver el amanecer en ti es lo que quiero No quiero na-na-na-na-na-da Yo solo quiero buscarte y hallarte No quiero na-na-na-na-na-da Yo solo quiero seguirte, seguirte No quiero na-na-na-na-na-da Yo solo quiero buscarte y hallarte Que tu mano me sostiene Y a pesar de mis errores me da lo que me conviene No puedo llamarme tu hijo Es lo mejor, pero más mejor Me siento al poder darme tu amor Solo tú llenas mi vida de color Y sin una pastillita se me quita el dolor No quisiera dar un paso afuera Si por mi fuera entres en mí Y en mí te reflejes por fuera Que mi vida es vida en torno a ti Eso lo sabe cualquiera, pero cualquiera No sabe a lo que me negué para que así fuera Quiero caminar contigo, te honraré Cuando pensé que nadie podía ayudarme Y fue por ti A pesar de mis errores te alabaré Entraste tú y cumpliste tu papel Quiero caminar contigo, te honraré Sentiste tu mano y tomaste la mano tan fuerte A pesar de mis errores te alabaré Y me enseñaste a no temer No quiero na-na-na-na-na-na-da Yo solo quiero buscarte Y hallarte No quiero na-na-na-na-na-na-da Yo solo quiero seguirte Seguirte No quiero na-na-na-na-na-na-na-da Yo solo quiero buscarte Y hallarte Que tu mano me sostiene Y a pesar de mis errores me da lo que me conviene Porque en vida real Tu has hecho que toda mi vida tenga sentido En todo el sentido de las palabras Y yo, mi Jesus Hiciste Choco, man MC Music AJ Music Jesus Mamá Lo ändSer Lo 愛 L Lo Gracias.